El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson. Resumen. Un enfoque completamente nuevo para la superacia con tilde cubo N personal. El sutil arte de que te importe un carajo deja de lado los elementos autoindulgentes del G a con tilde copyright Nero para enfrentar el mundo tal como es en realidad. Aquello por lo que esta con tilde signo de exclamación abierta es dispuesto a luchar define G a con tilde copyright N eres. El autor M a con tilde signo de exclamación abierta S vendido del New York Times, Mark Manson, es famoso por sus consejos directos y PR a con tilde signo de exclamación abierta tico sobre las citas, la masculinidad y la felicidad. En el sutil arte de que te importe un carajo, Manson adopta una estrategia M a con tilde signo de exclamación abierta S audaz para explicar por cu a con tilde copyright N no debes tomarte demasiado en serio en lugar de tratar de persuadirte de que eres a con tilde indicador ordinal masculino Nico, insustituible o destinado a un tremendo a con tilde copyright. Cito, este libro ilustra un mensaje tapico de optimismo para demostrar que es necesario que la vida experimente sentimientos y luchas terribles de vez en cuando. Te explicará con tilde signo de exclamación abierta los beneficios de no tomarte a ti mismo demasiado en serio. El aprendizaje clave de este libro es que la felicidad es una construcción con tilde cubo N creada por humanos y en realidad no existe. El mito de la felicidad es lo que impulsa la civilización con tilde cubo N occidental. Todo el mundo se apresura a hacer cosas en previsión con tilde cubo N de hacer otras cosas M a con tilde signo de exclamación abierta S agradables M a con tilde signo de exclamación abierta S tarde. Entonces ocurre la parte agradable, pero no dura mucho, a esa se repite el ciclo. Uno nunca puede ser verdaderamente feliz. Nunca seremos felices mientras sigamos persiguía con tilde copyright Ndolo. Conseguir nuestros deseos inmediatos simplemente nos hace tener hambre de otros nuevos, mientras que no conseguirlos nos hace caer en la tristeza. Uno de los primeros en reconocer el ciclo infructuoso de deseo e insatisfacción con tilde cubo N fue Buda, quien lo transforma con tilde cubo en un cuerpo condensado de ensea con tilde más menos ansas. E incluso si no tenemos que dedicar nuestras vidas al Budismo, es importante tener en cuenta su mensaje en una cultura que está con tilde signo de exclamación abierta patola con tilde cubo jicamente obsesionada con lograr el a con tilde copyright Sito. La felicidad no se puede calcular matema con tilde signo de exclamación abierta ticamente. La naturaleza humana está con tilde signo de exclamación abierta predispuesta a la insatisfacción con tilde cubo N y la inquietud, que son ingredientes esenciales para lograr un disfrute duradero. Una condicia con tilde cubo N y cola con tilde cubo Jica, la felicidad, no se puede comparar con las cosas, una forma de vida o un trabajo. Resolver desafáos es un componente clave de la felicidad. Al final, todo se reduce a la perseverancia, la diligencia y el compromiso con un propa con tilde cubosito que vale la pena. Por lo tanto, resuelve los problemas que se han acumulado. Solucione pequea con tilde más menos los problemas que ha estado postergando, como arreglar su bicicleta vieja o ver a sus amigos y familiares. Comience poco a poco ya que la procrastinacia con tilde cubo N y la felicidad son mutuamente excluyentes. Descubre tu subida con tilde cubo N natural. Encuentra un pasatiempo que te mantenga ocupado. El aburrimiento engendra miseria. Haza que en lugar de navegar sin pensar en las redes sociales o ver la televisia con tilde cubo N en exceso, pruebe algunas cosas nuevas y vea si alguna de ellas no lo hace realmente feliz. Lo siguiente que Manson quiere que entendamos es que si bien el sufrimiento es parte de la vida, no debes empeorarlo. Pero muchas personas hacen su vida M a con tilde signo de exclamación abierta S difícil adiria con tilde copyright 12 a valores negativos. Algunas personas viven para el placer, ya sea del sexo, las drogas, el alcohol o cualquier otra cosa. De hecho, muchos de nosotros buscamos el placer sin pensar ni siquiera en darnos cuenta. Nos esforzamos durante la semana laboral anticipando emborracharnos el fin de semana o entablar relaciones insalubres y sin sentido por el bien del sexo. Las cosas de este mundo no son mucho mejores. Las riquezas y el estatus también a con tilde copyright N van y vienen, al igual que el placer. El valor de su auto nuevo bajará con tilde signo de exclamación abierta. Tu hermosa casa se volverá con tilde signo de exclamación abierta menos atractiva. Y en una de a con tilde copyright cada o dos, su pareja atractiva podrá dejar de serlo. Seg a con tilde indicador ordinal masculino N la investigación con tilde cubo N, la relacia con tilde cubo N entre la felicidad y el a con tilde copyright. Cito material se acerca r a con tilde signo de exclamación abierta pidamente a cero una vez que uno es capaz de satisfacer las necesidades fásicas. Las ve a con tilde signo de exclamación abierta sicas como la comida, la vivienda, etc. El orgullo es la peor raza con tilde cubo N de todas. Aunque quieras mejorar cada da a, esto no se trata de ti. Ser capaz de mejorar el mundo, no sólo para uno mismo, es la a con tilde indicador ordinal masculino Nica justificacia con tilde cubo N significativa para trabajar en uno mismo. Tu placer y la felicidad de los dem a con tilde signo de exclamación abierta S está con tilde signo de exclamación abierta N. Antimamente ligados. Reflexiona sobre tus H a con tilde signo de exclamación abierta Vitos de gasto. Tu felicidad está con tilde signo de exclamación abierta influenciada por tus decisiones financieras. Considere C a con tilde cubo Mo puede gastar su dinero para sentirse feliz y alegre en lugar de simplemente buscar el objeto material M a con tilde signo de exclamación abierta S nuevo y M a con tilde signo de exclamación abierta S grande. SEGA con tilde indicador ordinal masculino N Mark Manson. Los buenos valores son desinteresados, P.R.A. con tilde signo de exclamación abierta Ticos y socialmente beneficiosos. Los valores saludables se alcanzan internamente. Hay cosas que se pueden experimentar ahora mismo, como la creatividad o la humildad. Para experimentarlo, simplemente necesitas poner tu atención con tilde cubo N en una dirección con tilde cubo N particular. Los buenos principios son inherentes. Se originan en el interior. Es coma con tilde indicador ordinal masculino N que las personas intenten ser agradables o populares, aunque ambos rasgos dependen de otras personas. Estamos persiguiendo cosas que esta con tilde signo de exclamación abierta NM a con tilde signo de exclamación abierta S a la con tilde signo de exclamación abierta de nuestro control. Al principio, P.R.A. con tilde cubo N. Antes de que alcanzarán la grandeza, naturalmente, cae a con tilde cubo N y pensa con tilde cubo N y pensa con tilde cubo que era el peor hombre de la tierra. A con tilde c.A. con tilde cubo que era el peor hombre de la tierra. A con tilde cubo que era el peor hombre de la tierra. Por el contrario, pare caa que la celebridad y la riqueza acá han que las personas fueran M a con tilde signo de exclamación abierta S propensas al desastre, la adiccia con tilde cubo N y otras calamidades. 3. Audita tus valores por A con tilde indicador ordinal masculino último. Considere los aspectos de la vida que son M a con tilde signo de exclamación abierta S significativos para usted. Cualquier valor que dependa de factores fuera de su control debe ser reemplazado. Sin depender de la aprobacia con tilde cubo N de los Dema con tilde signo de exclamación abierta S o del mundo exterior, haga todo lo posible por mejorar personalmente.